En las instalaciones de la Unidad Deportiva de San Miguel de Allende, se llevó a cabo una feria de preparatorios, en donde los invitados especiales fueron los jóvenes estudiantes de secundaria, los cuales tuvieron la oportunidad de conocer las opciones en el municipio y la región para continuar sus estudios. Este evento fue organizado por el Instituto Municipal de la Juventud y su titular, Ricardo Trujillo, habló de la importancia de informar a los jóvenes sobre las oportunidades de seguir estudiando. Entonces, el traer por primera vez una feria de prepas es, yo creo, importante y más para la diversidad que tiene San Miguel de Allende. Ahorita contamos con 16 prepas locales y 4 foráneas. Es una edad difícil para elegir lo que quiere uno ser para el resto de la vida. Así es, pero yo creo, o sea, es difícil, pero si tienes opciones es un poco más fácil. Y es que el sueño de los jóvenes es continuar con sus estudios. Pues a mí me gustaría estudiar como una carrera de arquitectura, porque me gusta más o menos lo que viene siendo arquitectura y todo. Actualmente, en San Miguel de Allende, cerca del 65% de los jóvenes que egresan de secundaria siguen sus estudios de nivel medio superior. Y por ello, en este festival ofrecieron sus servicios 16 preparatorios del municipio y 4 de Celaya y Querétaro. Con imágenes de Aurelio López, América Autís, Noticieros Televisa. Gracias.